Si sientes que me quieres como nunca Porque tratas de ocultarlo Por favor no tengas miedo ¿Acaso no se hizo pa' demostrarse El amor y la ternura cuando dices Te amaré? Presiento que este es el momento justo Para que digas a todo lo que realidad me quiere Te entiendo porque te aguanta Las ganas de empezar eso tan lindo Que yo siempre te daré Estoy aquí Esperándote en el mismo lugar Hasta cuando decida demostrar Todo lo que tu alma siente Sin importarle a la gente No volveré Hasta cuando no me des mi lugar Estoy cansado de tanto esperar Tus afectos cuando puede Cuando nadie logra verte Mira que hay mil razones Para que no deprimas Tus emociones Destorale al mundo ya Tus ilusiones Que este es el momento clave Eh, eh, eh Cuéntale de lo nuestro Que no puedes aguantar Tus sentimientos Ya divulgale a todos De tus secretos Que te mueres por amarme Eh, eh, eh Y muy especialmente Para Oguien Mejía Y sus retoñitos Ahí ve Alberto Fernández Y el doctor Héctor Julio Polo Un talento de mi pueblo José Moreno Y Leiris Martínez Como si quiere Si sientes que me extrañas Como a nadie Ya ha pasado el mediodía Y necesitas de mis besos Demuéstramelo con una llamada Y te juro que si falta A tu lado yo estaré Recuerda que alguien dijo En su palabra Si tu niegas conocerme Un día delante de la gente Entonces también delante de mi padre Si no tengo unión contigo Yo también te negaré Estoy aquí Esperándote en el mismo lugar Hasta cuando decida demostrar Todo lo que tu alma siente Sin importarle a la gente No volveré Hasta cuando no me des mi lugar Estoy cansado de tanto esperar Tus afectos cuando puede Cuando nadie logra verte Mira que hay mil razones Para que no deprimas Tus emociones Desturale al mundo ya Tus ilusiones Que este es el momento clave Cuéntale de lo nuestro Que no puedes aguantar Tus sentimientos Ya divulgale a todos De tu secreto Que te muere por amarme Eh, 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 eh ¡Gracias!